Para Bailar la Berlina Se necesita salero Una buena pantorrilla Y un cajecito bolero Pero paramos el viento Del corazón de una ingrata Del mal agradecimiento De la peña sale el agua Pero paramos el viento Del corazón de una ingrata Del mal agradecimiento Si tu amante te dejó Por eso no tengas pena Que si un plato se te rompe Otro queda en la alacena Si tu amante te dejó Por eso no tengas pena Que si un plato se te rompe Otro queda en la alacena Compadre porque no baila Porque no tengo pareja Baila usted con la muchacha Que yo bailo con la vieja Compadre porque no baila Porque no tengo pareja Baila usted con la muchacha Que yo bailo con la vieja Muchachita que bien bailas Con tanto garbo y salero Tus mejillas me parecen Rosas de mayo en enero Muchachita que bien bailas Con tanto garbo y salero Tus mejillas me parecen Rosas de mayo en enero ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.